El precio de la gasolina magna aumentará a dos centavos para este jueves. La explosión en refinería de Salamanca, Guanajuato, dejó ocho heridos. El Partido de la Revolución Democrática confirma a Juan Cepeda como su candidato a la gubernatura del Estado de México. La senadora Gabriela Cuevas pide no contratar empresas mexicanas interesadas en construir muro. La delegación Tlalpan informó que en los próximos días estará lista la ampliación de 800 metros lineales en la avenida de los Insurgentes, dirección norte. El sábado arranca el operativo equinoccio en zonas arqueológicas de México.